Hija de Gato Cuba y Melisa Paredes sufrió accidente y se lucen en clínica al lado del activador y la madre de ambos. El programa Amor y Fuego emitió un reportaje esta tarde donde se pudo apreciar que la pequeña hija del Gato Cuba y Melisa Paredes sufrió un accidente en el interior de su casa. Es por ello que el activador Melisa Paredes, Gato Cuba y la madre de Melisa y Cuba se acercaron a la clínica más cercana para ver si todo estaba bien con la pequeña niña y así fue. Parecer solamente fue un simple accidente pero pese a ello tuvieron que recurrir a una clínica. En las imágenes se aprecia el activador cargando la mochila de la pequeña hija de Melisa y Cuba, mientras Gato Cuba intenta no estar cerca del activador. Melisa Paredes no estaría de acuerdo con acercamiento entre Ale y Rodrigo Cuba, lo mejor será que no opine. Sin cómodo, Melisa Paredes se encuentra en el ojo público luego que fue captada visitando a Ale Venturo, quien sorprendió al dar por finalizado su romance con Rodrigo Cuba. Es que la modelo señaló que ella solo quiso mostrarle su apoyo como mujer y madre a la empresaria. En ese sentido, Melisa fue interceptada por las cámaras de amor y fuego a la salida de un evento nocturno junto a su pareja Antone Aranda y al ser consultada sobre una posible reconciliación entre el jugador del Sport Boys y la dueña de la nevera Fit, no pudo ocultar su cara de pocos amigos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.